Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, no me quedé con las ganas de hacer videíto. No me quedé con las ganas de hacer videíto. Primero para ver los grupos que le tocaron en el Deportivo Cali y en la América. En el grupo del Deportivo Cali, solo el Cali perdió con Nacional porque empató con Junior y le ganó al Pereira. Y perdió con Nacional y ya todos sabemos lo que pasó en los partidos que enfrentó al Cuatro Atlético Nacional donde hubo errores arbitrales muy llamativos. Y en el grupo del América, América no perdió con ninguno. O sea que podamos decir que hay un nivel claro en ambos grupos para esta fase de fútbol colombiano. Pero eso es lo que voy a detener. Voy a detener. Primero voy a hablar del Deportivo Cali. ¿Cómo es posible que hoy tantos hinchas del Deportivo Cali no estén celebrando que Cali clasificó sin problema alguno sino que están preocupados porque clasificó el América? Y todo ha sido en torno a la América. El hinchas del Deportivo Cali lo que necesita es que el Cali gane su grupo. Gane su grupo. Y estoy seguro que con la mano de Teo se puede lograr que el Deportivo Cali llegue a la final. Cali llevado la mano de Teo se puede lograr. Ahora, ¿qué necesita el Deportivo Cali? Que con Teo se puede lograr que lo lleve de la mano a la final pero también que Teo se calme que no vaya a dejar que lo caliente porque lo pueden calentar para bien y ser un recontra hiper mega figurón del partido como lo pueden calentar para mal y lo pueden expulsar. Que Teo esté calmado metido en lo que sabe él hacer el fútbol. Pero el hinchas del Deportivo Cali tiene que estar desconcentrado en que el Cali ese grupo lo puede pasar porque a pesar de que Nacional se le llevó cuatro puntos en ese mano a mano y que creo que el Cali perdió allá en el Atanasio allá en Liga Deportivo Cali se vio bien el equipo de Dudamel se vio bien frente a ese Nacional y reitero ya todos sabemos lo que pasó. Fueron resultados que no dejaron un buen sabor frente al equipo verdolana pero Nacional es el favorito por puntaje pero Cali de la mano de Teo puede llegar a esa final. Ahora voy para el grupo de la América hoy no me vengan hoy no me vengan hinchas de la América no todos a decir acomodados sacaste a Osorio todos sacábamos a Osorio hace dos fechas atrás América mejora con Pasto y mejora con Pereira pero dos fechas atrás iban a quemar la sede de Cascajal dos fechas atrás decía o Osorio renuncia o nosotros lo hacemos renunciar en un alto porcentaje porque es que veo mucho leyendo ahora es que no apoyan los procesos no hablaban de procesos dos fechas atrás dos fechas atrás el fútbol de la América era pomper y no era lamentable el profesor Osorio hacía todo tipo de cambios sacaba el mejor jugador de la cancha y metía otro el que tenía tarjeta amarilla lo sacaba el teléfono de Puebla así fuera la figura dos fechas atrás ah pero bien por Osorio que reaccionó colocó una nómina una nómina regular frente a Pasto le dio continuidad no hizo ningún cambio frente al equipo Pereira y logró lo que tenía que lograr y ojo que se les metió un equipo fuerte mentalmente este América y hay que decirlo Osorio sabe jugar finales pero dos fechas atrás lo de Osorio con el América era un completo fiasco fiasco hoy no lo es hoy todos arrancan de cero hay que disfrutarlo pero si nosotros hacemos un balance de la campaña como tal es una campaña mala que hoy afortunadamente América está en la fase para poder ingresar y pelear la final y me voy con los otros equipos que si que hubo billete que es que repartieron esto que repartieron lo otro porque era para que no tenía que ganar Jaguay no tenía que ganar Envigado no tenía que ganar era ganar era ganar y si a Torreguá le dan un billete para que te gane vos tenés que tener mayor jerarquía e ir y ganar pero no puedes perder y echarle la culpa al otro porque te ganó es que es que yo perdí porque el otro le dieron plata para que me ganara y entonces donde está lo tuyo ahora la campaña de Envigado en este último en la segunda ronda de esta liga fue terrible lo mismo que la de Jaguario lo mismo que el propio Bucaramanga tuvieron buena ronda en la primera en la segunda ronda fueron flojas bien por los equipos vallecaucanos disfrutemos el único departamento que tiene sus dos equipos en la liga en la fase para buscar la final esto es lo que hay que disfrutarlo que nadie tiene que hacer lo suyo y reitero hasta hace dos partidos atrás el planeta entero pedía la salida de Juan Carlos Osorio hoy está en la final pero para mí no deja de ser irregular su campaña un abrazo no deja de ser